¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Estoy muerto! ¿Por qué tengo esa cara? Ya no voy a alcanzar, mis saltos ya no son tan... No, no chicos, F en el chat ¡Noooo! ¿Tengo que sobrevivir 30 segundos a esto? No chicos, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil Chicos, en el video de hoy jugaremos Roblox, pero cada segundo te haces más viejo Como pueden ver, no sé por qué estoy güero, pero empecé sin barba y cada vez me está creciendo más la barba Tengo 38, 39, 40 años ¡Ay no chicos! Cada vez soy más grande Subo las escaleras y ya casi tengo 50 años Vean como cada vez estoy más viejito Ok, 50 años chicos, aquí tengo que ir pasando... ¡No! ¡Me caí! El chiste es llegar al final de cada uno de estos hobbies Y al final de cada uno de ellos nos va a dar un emblema o un trofeo Así es que chicos, ya tengo 90 años Ya, no, ya uso muletas Ya uso muletas No, creo que este viejo de 95 años llegue hasta ahí, hasta arriba Y no sé en qué momento me muero ¿En qué momento me muero? ¿A los 100 años? Chicos, no lo sé No lo sé, tengo 104 años Ya casi no puedo avanzar 108 años, 109, 110 años Ya no me modifiqué, ¿eh? Creo que esto es lo más viejo que me puedo ver 115 años No creo que pueda pasar por aquí porque esto va a ir desapareciendo ¡Oh, no tengo silla de ruedas! Con permiso, abra un paso a un anciano Estoy subiendo la escalera arcoiris con silla de ruedas y 125 años A ver, salta Miren chicos, un viejo de 130 años todavía salta Creo que puedo llegar Creo que puedo llegar Nadie confiaba en mí, chicos Me decían que era demasiado grande Y ahí voy 140 años, 142 Sí se puede, sí se puede, sí se puede Vamos, saltando, saltando Chicos, ojalá yo pudiera saltar a los 150 años Creo que ya me cambió la cara ¿Qué? Chicos, ¿qué es eso? Estoy muerto ¿Por qué tengo esa cara? Ahí está uno de los trofeos, ¿ya vieron? 160 años, chicos No, no creo llegar ya, ¿no? Sí podría llegar aquí arriba Chicos, 170 años ya Ahora soy blanco Ahora estoy sequísimo Ya, miren, saco la lengua y todo Ay, no, ¿cuánto falta? Estoy llegando ya a la luna Estoy llegando al sol 183 años, chicos No me lo creo Pero sigo avanzando 190 Es que yo creo que ningún humano ha vivido 190 años, ¿no? Pero yo soy un caso serio ¡Veo el trofeo! ¡200 años, por favor! Dime que voy a llegar ¿Qué? Ahora soy una pasa Chicos, tengo el trofeo y soy una pasa Llegué con 200 años ¡Sí! Primer emblema conseguido Siendo esto, chicos ¡Ay, no! Era una momia o algo así Chicos, 250 años Y ya me volví No sé qué soy del más allá Este amigo tiene 825 años Bueno, amiga Y ya no sé qué sea, chicos Está muy loco esto Mejor voy a renacer Y quiero volver a empezar ¡Miren! Soy un bebecito Soy un bebecito Desde niño, chicos ¡Vamos! ¡A tope! Ok ¿Por cuál voy? Es que no sé por cuál ir A ver, chicos Si soy un bebecito Yo creo que Que me voy Tengo 16 años Me voy a ir por esto de las pelotas Espero pasarlo Miren, allá va un viejito Chicos, de 100 años Yo soy muy joven Tengo 22 Así es que puedo hacer esto Súper rápido Súper rápido, chicos Podemos hacerlo Podemos lograrlo ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Mientras sea joven Puedo hacerlo Ok Ahora vamos pasando Por unos planetas raros Estoy llegando Con 40 años Que vienen siendo Casi como segundos Allá arriba Debe ser Ok, chicos Tengo miedo a las alturas No sé qué estoy haciendo Ok 50 años 55 Me tengo que apresurar Porque mis saltos Ya no son tan largos ¡Uy, chicos! 60 años Llegué acá arriba Teniendo 60 años Vamos Subo por aquí Perfecto Ay, chicos Estoy muy alto Estas alturas Ya no son para mi edad Tengo 72 años Ya soy viejo ¿Eh? ¿Hola? Todavía me falta Hasta allá está, chicos Súper lejos ¡No! ¡Se quitaba eso! Eso no me lo esperaba No, amigo Por andar viendo allá El trofeo No, no Ya no voy a alcanzar Ya no voy a alcanzar Mis saltos ya no son tan No, no, chicos F en el chat ¡No! Ok, chicos Vamos rápido Vamos rápido Ahora sí Llegué con 87 años No No, es imposible Es imposible, chicos Es imposible Con 80 años Llego y no puedo Saltar esas bolas verdes A ver, chicos Voy por uno fácil La verdad Miren En este Tengo que darle clics Para que me den Este trofeo Así es que Este no está tan complicado Vamos a hacer ese Ya quiero un trofeo Aunque sea ¡Déjamelo a mí! Chicos Tardé 84 años Para dar ¡Ay, ay, ay! Dámelo Perfecto Ya me lo dio Ya me lo dio Tardé 84 años Para dar 500 clics ¡Qué locura! La verdad A ver, chicos Voy por otro Y ahora, miren Ese hobby dice Nivel medio Yo creo que me la juego ¿No? Me voy por este hobby De nivel medio Y llego con 15 años Así es que soy Todo un jovenzuelo Debería poder Pasarlo todo, chicos Venga, por favor Nivel medio Puedo hacerlo Puedo hacerlo, chicos Máxima concentrancia Venga Vamos saltando Dando saltitos Ok, ya estoy aquí arriba Perfecto Espero que estos no se caigan No se caen Muy bien Ay, estas pelotas Las odio Pero pueden ver Que no están Tan alejadas Como las otras Las otras Sí de plano No podía saltarlas Estaban muy alejadas Cuidado que esto Se puede desaparecer Llego con 44 años Creo que es una edad Bastante buena Para poder saltar Uy, ¿y aquí? No, amigo No, amigo Tengo que darle La vuelta ¡No! A ver, chicos Voy a intentar Uno nuevo Que este dice Que es súper fácil A ver, por favor Pero, ¿qué tengo que hacer? Ah, necesito entrar con este Ok, ok, ok ¿Y aquí? Estoy haciendo uno Donde tengo que talar Este árbol La verdad es muy fácil La verdad estaba muy fácil Ya lo conseguí Ya lo conseguí Bueno, por lo menos Ya tenemos otro A ver, chicos Tengo el kart ride Que dice nivel medio Vamos a ver Si podemos entrar Ocupamos 20 victorias Así es que voy a comprar Algunas con Robux Listo, chicos Tengo mis 25 victorias Debería dejarme entrar Pero, ay Pero necesito entrar más joven A ver Bueno, así lo voy a intentar, chicos Con 66 Y el carrito No manches No manches Tiene uno que ir sin carrito No, si tengo que venir joven, chicos A ver, chicos Vamos rápidamente Bueno, lo más que pueda Porque soy un niño de 5 años A hacer lo del carrito Venga, sí se puede Sí se puede Sí se puede Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ok, 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 ok Entre más joven Más rápido soy O sea, de bebé soy lento De joven soy rápido Y luego de viejo Vuelvo a ser lento Ok, empiezo Lo del carrito Con unos 23 años Que está bastante bien No creo que esté tan complicado, chicos Hacer todo esto del carrito Porque si no Es que nada más la estoy cargando Ni siquiera funcionan las ruedas Ay, no, chicos Esto va a ser difícil Esto va a ser muy, muy difícil Chicos, estoy muy cansado Ya tengo la lengua de fuera 180 años Ya se ve el trofeo Ok, falta poco Chicos, déjenme su like Suscríbanse Porque la verdad es que he tardado muchísimo Para llegar hasta aquí Chicos, 245 años Vamos Miren la cara que traigo Ok, 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 ok 250 años Y no sé si ya puedo ser un poco más rápido Porque No sé, chicos Soy una especie de hechicero O algo así Ya vengo del más allá prácticamente Vamos, 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 vamos 260 años, chicos Ya veo la tapita arriba Ya veo la base Donde está mi trofeo Que me está esperando Voy a llegar con 300 años prácticamente Chicos, sí se puede 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 280 280 Vamos 283 84 85 86 años Chicos ¿Quién le atinó? Póngalo aquí abajito en comentarios Wow Cómo tardé En llegar hasta allá Hasta arriba Hola, vean 300 años Y tengo un montón de ojos ¿Qué es esto, chicos? Parezco un monstruo de dors O algo así, ¿no? A ver, chicos Basta de emociones fuertes Vamos a ver aquí Algunas preguntas Porque ya tengo muchos años Así es que soy bastante sabio Y me dice aquí ¿Cuándo se creó la primera versión? ¿Hola? Ah, mi amigo está contestando Ok ¿Qué elemento químico usa? Dice el oro A ver ¿Quién hizo este juego? ¿Los niños? ¿Children? Oh Me dijo las respuestas Este hombre es sabio Y me dijo las respuestas A ver Me toca a mí Me toca a mí ¿Quién está enamorado De Freddy Fazbear? ¿Chucky Cheese? ¿Mark y Piller? ¿O Nick E30? ¿Mark y Piller? Sí Vamos ¿Qué nutriente es responsable De la construcción del músculo? La proteína Proteína Bueno Es que soy buenísimo ¿Qué país inventó el anime? Uy ¿Japón o China, chicos? Yo digo que Japón ¡Vamos! Tres de tres, chicos Ya tengo ahora sí Este emblema 150 años, chicos Es que soy un hombre Muy sabio Muy sabio, la verdad A ver, chicos Quiero intentar uno difícil Está el spinner Pero No sé cuánto valga Tengo que sobrevivir 30 segundos ¿Puedo entrar? ¡Sí puedo! Tengo que sobrevivir 30 segundos a esto Vamos a ver si podemos No, chicos Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Uno ¡No! Déjenme entrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Ya Ya fueron 30 segundos Ya soy muy viejo ¿Hola? ¿No me lo dio? Chicos, sí ¿Hola? Es una estafa este señor Esto es trampa Esto es trampa Señor Conté 30 No manches Chicos, nuevo intento aquí porque estoy seguro que hice mis 30 segundos Pero este señor no pone contador ni nada Yo no entiendo por qué no me lo dio Llegué más joven, así es que debería ser un poco más sencillo Venga chicos, sí se puede No estoy contando el tiempo Pero yo espero que me lo dé Venga chicos, sí se puede, vamos ¡Vamos! ¡Sí! Conseguido, ahora sí Toma eso, toma eso Estás enojado, eh Estás enojado porque lo logré Chicos, lo logramos Con 55 años más o menos Bueno chicos, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si quieren que sigamos intentando conseguir todos los trofeos Díganmelo aquí abajito en comentarios Por ahora ya soy demasiado viejo, estoy cansado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Mega importante Para que no te pierdas de ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos por su apoyo No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Este viejito todavía baila chicos Voy Voy